¿Qué es el gobierno de Canarias? El gobierno de Canarias es más enfocado a recortar gastos y más proclive a aumentar ingresos, a aumentar impuestos y tasas, a recuperar impuestos ya extinguidos. Y ante este escenario toca dirigir la mirada al siguiente escalafón administrativo, como es el caso de los cabildos y ayuntamientos. El cabildo de Lanzarote está claro que tiene que presentar un plan de ajuste o un ajuste para adecuarnos a esta situación. A día de hoy sabemos, según lo anunciado por el consejero de Hacienda en sus intervenciones públicas, que la bajada de sueldo será la primera y principal medida de ahorro. Y que de llevarse a cabo sería la tercera en tres años. Sin embargo, no se habla de recortar asesores ni direcciones insulares, ni de reducir gratificaciones o complementos o productividades, sino todo lo contrario y ejemplo es la denominación de una nueva dirección insular que se ha llevado en este pleno, que aunque la plaza esté creada y dotada, el fin último es de que se ocupe. Nuestra solicitud de comparecencia, señor consejero, va encaminada a determinar si ha elaborado o piensa elaborar un plan de ajuste que encargue la difícil situación económica o si de lo contrario los próximos años, los próximos tres años de legislatura, serán una simple travesía en el desierto por este gobierno. Gratifica, de alguna manera, pues ver la preocupación, en este caso del Partido Popular, es por conocer cuál es el plan de austeridad y ajuste que en materia económica va a aplicar el cabildo de Lanzarote a corto y a medio plazo. El Partido Popular está obsesionado con los ajustes y los recortes. Está obsesionado. Todos los días, todas las semanas, acuerdos del gobierno de España, donde de lo único que se habla es de recortes. De recortes, de recortes y de ajustes. Y lo peor de todo es que esa obsesión y ese afán exagerado de recortes, pues efectivamente nos abocan, nos obligan al resto de instituciones públicas, de administraciones públicas, llámese comunidades autónomas y llámese luego corporaciones locales, efectivamente también a poner sobre la mesa pues planes de ajustes, de austeridad, en este caso, en el caso concreto del cabildo de Lanzarote, pues nos vamos a ver obligados efectivamente a modificar el plan de ajuste y las medidas que ya se venían aplicando, como bien saben, porque hemos gobernado yo creo que en esta materia bien el Partido Popular y Coalición Canaria en los últimos años y hasta hace muy poco y las medidas que se han llevado a la práctica, aunque es un plan que efectivamente no se ha traído a un pleno de manera formal, documentada, pero sí que están ahí los resultados. tanto como demuestra en este caso la certificación que recientemente hemos traído a este pleno, dando conocimiento a la misma que hemos enviado al Ministerio de Hacienda, en la que el cabildo de Lanzarote ha informado que prácticamente no tiene deuda con proveedores y además también en el informe o la información en la que se demuestra que el cabildo de Lanzarote ha bajado su deuda financiera desde el año 2009 hasta aquí considerablemente. Y digo que estamos obligados a hacerlo porque efectivamente tenemos que replantearnos y tenemos que pensar en muchos ajustes que tenemos que hacer, dado que no solamente están sobre la mesa los recortes que ha hecho el Partido Popular a nivel de Estado y que nos afectan o bien indirectamente a través de la comunidad autónoma, sino que también es cierto que la incertidumbre es total y que lo más grave de todo es que no hay ningún dato ni ninguna señal que apunte a que se pueda incentivar la economía que es de lo que se trata. Yo creo que ahí es donde está el gran problema del gobierno de España, que tiene que ser el gobierno de España, en este caso, luego las comunidades autónomas y las administraciones locales, si pueden colaborar, pues tendríamos que hacerlo, en hacer todo lo posible por incentivar la economía y por lo tanto para incentivar el empleo y de eso se trataría. El cabildo de Lanzarote, como bien saben, no está obligado a hacer un plan de ajuste, tal y como se recogen las leyes que se han aprobado a nivel estatal, pero aunque no estemos obligados, efectivamente, pues hemos tenido ese plan con muchas medidas y vamos a profundizar en ese plan. También quiero dejar bien claro que este consejero, que yo sepa, ni el grupo de gobierno, el resto del grupo de gobierno tampoco, ha puesto sobre la mesa una reducción de las retribuciones de los empleados públicos. Lo que se ha dicho en los medios de comunicación a pregunta de los mismos es que efectivamente hay una propuesta, en este caso, un acuerdo del gobierno de Canarias de reducir las retribuciones de los empleados públicos de la comunidad autónoma y que nos han hecho una recomendación a todos los ayuntamientos y cabildos y que desde luego, este cabildo, el grupo de gobierno de este cabildo va a analizar y a considerar hasta ahí. O sea, no se ha dicho por parte de nadie, por lo menos que yo tenga conocimiento, que el cabildo de Lanzarote va a reducir las retribuciones de sus empleados públicos. Sí que hemos dicho, efectivamente, que lo vamos a analizar en el seno del grupo de gobierno. Están los ingresos del cabildo de Lanzarote, tomando medidas, algunas de ellas que en absoluto van a afectar a los ciudadanos de la isla, porque no estamos hablando de subir impuestos. No tenemos capacidad para subir los impuestos. Algunos de los que participamos los puede subir el gobierno de Canarias y otros los puede subir el Estado. Pero no solamente el gobierno de Canarias es el que sube los impuestos. El Partido Popular ya ha anunciado hace unos días que el próximo año va a subir los impuestos y lo primero que hizo fue subir el IRPF, que yo considero que aunque no sea un impuesto, pues desde luego que se parece bastante y desde luego que va a mermar, pues en este caso, las retribuciones, al fin y al cabo, al final, de todos los trabajadores de España que están obligados a, en este caso, aportar una parte importante de su sueldo a través del IRPF. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Yo creo que el Partido Popular tiene conocimiento, porque como he dicho, hasta hace muy pocas, muy pocos días, muy pocas semanas, hemos estado gobernando juntos y yo creo que ahí están los datos, pero sí que les puedo decir que en materia de capítulo 1 de personal, el Cabildo de Lanzarote, hasta ahora y a partir del año 2009, que es cuando quien les habla y la mayor parte de los que estamos aquí, que no son nuevos, hemos estado con responsabilidades de gobierno, hemos bajado el capítulo de gasto de personal pasando de 38 millones a 34 millones y medio, es decir, una rebaja de más de 4 millones y medio de euros, básicamente debido a la reducción del 5% por acuerdo del gobierno estatal, de todas las retribuciones y también por la bajada de la plantilla del Cabildo, tal y como se comentó cuando se aprobó la plantilla y los presupuestos para el ejercicio 2012. Pero es que además, la evolución del gasto corriente, y ahí es donde quiero incidir, nos dice que también el capítulo 2 de gasto corriente ha bajado desde el año 2009, que tenía 21.313.000 y pico euros, a los 14.400.000 euros de la actualidad. Es decir, hemos bajado aproximadamente un tercio los gastos corrientes del Cabildo de Lanzarote. Entraremos luego y haremos mención de cuáles han sido las medidas más importantes, porque son medidas en las que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir profundizando y vamos a seguir poniendo mecanismos a disposición de todos los empleados públicos y los responsables de los diferentes servicios y áreas, para que, aunque ya, y tal y como se recoge en los informes, tanto de intervención como de la oficina de presupuestos, los gastos están súper ajustados para seguir manteniendo los servicios, todavía consideramos que sin ponerlos en riesgo se pueden seguir bajando el capítulo de gasto corriente. Como decía, en materia de deuda financiera, hemos también hecho un gran esfuerzo y hemos bajado en los últimos años la deuda del Cabildo de Lanzarote con las entidades bancarias a largo plazo y hemos pasado del año 2008 de tener una deuda de 54 millones y medio de euros con las entidades bancarias a tener en el año 2012, contabilizando el préstamo que todavía no hemos pedido, de 6 millones de euros, pero cuando lo pidamos, de 48 millones y medio de euros. Es decir, 6 millones que se ha reducido a la deuda financiera del Cabildo de Lanzarote con lo que supone de ahorro anual, tanto en amortización de capital, como en intereses que hemos dejado de pagar en los últimos 3 años. Por lo tanto, y aquí hemos participado conjuntamente también en el Partido Popular, se ha hecho un esfuerzo importante y no hemos pedido el máximo de deuda que nos permitía, en este caso, las leyes, sino que hemos ido siempre por debajo porque, lógicamente, aunque tengas capacidad para pedir y solicitar crédito y seguir manteniendo la estabilidad presupuestaria, es lógico que si cuanto más pides, pues más tienes que amortizar y más tienes que pagar de intereses y eso iría en detrimento de otras partidas necesarias para seguir afrontando, en este caso, los servicios que el Cabildo de Lanzarote, o bien porque le corresponde por ley, por competencia, o bien porque lo ha sido así históricamente, pues mantiene y presta a los ciudadanos. Por resumir, o por mencionar mejor algunas de las medidas más importantes que se han tomado en los últimos años y que vamos a seguir, como digo, profundizando, puedo mencionar lo siguiente. Centralización de las compras. La centralización de las compras y la unificación de muchos, en este caso, suministros y servicios de diferentes áreas y departamentos, ha hecho que el gasto haya sido muy importante, el nivel de contrato, de contratación, se ha aumentado considerablemente y además estamos pensando en llevar hasta lo máximo que podamos la centralización de compras, a lo mejor exceptuando algunos servicios y departamentos o áreas, pero la práctica totalidad de las áreas, departamentos y servicios, centralizar la mayor parte de las compras, por lo cual vamos a seguir ahorrando en este concepto. Desde luego que los instrumentos y los mecanismos de control del gasto van a seguir, siquiera, mejorándose. Estamos hablando incluso de poner a personal, que ya está en el cabildo, darle otra serie de funciones y tareas, como es la de inspección, la de inspeccionar ciertos mecanismos de compra. Además, estamos pensando en todo, controlarlo informáticamente a nivel de un almacén de compras, donde se controla informáticamente tanto la entrada como la salida de material, con lo cual tendríamos información al día de cuáles son las necesidades y cuáles son, en este caso, las compras y los materiales más solicitados, y sobre todo incidir, efectivamente, si vemos que alguno de esos conceptos está saliendo de lo que hemos fijado. En cuanto a suministros y servicios, podemos hablar de que por fin tenemos ya un contrato para los servicios de telecomunicaciones del cabildo, que se hizo en la anterior etapa. Eso va a suponer un ahorro de mantenerse, pues en este caso, los servicios demandados en la actualidad de más de 100.000 euros para el cabildo de Lanzarote. En cuanto a suministros eléctricos, exactamente igual. Nos hemos acogido a la tarifa más económica, y estamos terminando de elaborar el pliego para sacar también a concurso este suministro, pero ya el ahorro con el acuerdo que firmamos en la anterior etapa ha supuesto más de 100.000 euros de ahorro. Exactamente ha ocurrido igual con el agua. Hemos pasado de tener agua embotellada, o de un litro y medio, o de medio litro, para todo el mundo, y vasos de plástico, a suprimirlo completamente, tener agua en garrafas grandes, de suministrar, o sea, eso ha supuesto un ahorro, no solamente desde el punto de vista económico, sino ecológico, en cuanto a los tributos que pagamos, básicamente IBI, pero también el tema de los tributos por los vehículos. Se ha hecho un estudio concienzudo de todo, y se han puesto recursos, por muchos de ellos que no estamos de acuerdo, por primera vez el cabildo de Lanzarote, pues se ha puesto manos a la obra, y en este caso hemos ganado la mayor parte de esos recursos, y eso ha supuesto un ahorro considerable, muy considerable, estamos hablando de cientos de miles de euros que nos estamos ahorrando en tributos que antes pagábamos y que no teníamos por qué pagar, porque habían errores, o bien de propiedades, o bien de superficie, o bien porque estaban exentos algunas de las propiedades del cabildo. En cuanto a seguro, también ha sido importante el ahorro en los últimos años, y por tener un dato, del año 2011 al año 2012, ha habido una mejora de más de 75.000 euros, solamente en el último año, que ha sido descendente, en cuanto a seguro. En cuanto a combustibles, y utilización de vehículos, es exactamente igual, está todo controlado, de último, pues incluso, habían dos áreas que no estaban dentro del circuito, ya van a estar, y todo el cabildo ahora mismo, el control de gasto de combustible, es exhaustivo, incluso con hoja de ruta, para ir anotando, rutómetro, todo el tema de circulación. En cuanto a la seguridad del cabildo, exactamente igual, se ha ido reduciendo el gasto en seguridad, el gasto en limpieza, el gasto en mantenimiento general, gastos en agencias de viaje, se controlan, ya son pocas veces, y cuando, solamente cuando es necesario, el viajar fuera de la isla, se han recortado gastos en eventos y actividades, es más, para muchas actividades, que no estamos obligados a prestarle a los ciudadanos, se está exigiendo la autosuficiencia económica, es decir, que si se hace un curso, se recaude, a través del precio que se cobra, a los usuarios, el coste del mismo, a no ser que esté subvencionado por... Señor consejero, yo creo que vaya concluyendo, le recuerdo que los 15 minutos, no es obligación consumirlos. Ah, perdón. De lo que usted dispone. Gracias, presidente. Y no obstante, tiene un turno de réplica, que puede... Vale, voy terminando. ...terminar, porque quedan... Voy terminando. ...una intervención más. Gastos en feria, también se ha reducido drásticamente, por poner un ejemplo, feria de artesanía, con todos los eventos, hemos pasado de más de 500.000 euros, a tener un gasto de ciento y pico mil euros, en invitaciones, comida, gastos protocolarios, atenciones, representaciones, se han disminuido prácticamente a la mínima expresión, los alquileres se han reducido, solamente quedan ahora mismo dos locales que tenemos alquilados, y una vez que la Casa Cabildo esté antigua, esté terminada, pues dejaremos de tener esos alquileres. Gastos jurídicos, se ha creado recientemente la asesoría jurídica, eso va a implicar también una disminución en los gastos jurídicos. Y bueno, simplemente para terminar, decir que ya en el informe que se ha juntado a los recursos humanos, a la plantilla, que aprobamos recientemente, y que hoy se ha aprobado definitivamente en este pleno, pues también hay un informe donde se recogen todas las medidas que vamos a analizar en materia de recorte en gastos de personal. Vamos a hacer un esfuerzo para que esas medidas afecten lo menos posible a los empleados públicos del Cabildo de Lanzarote. Pero si no queda otro remedio, y la situación de los ingresos, y la situación de los ingresos, nos obliga a tomar medidas que tienen que ver con la bajada de retribuciones de manera puntual y transitoria, de algunos complementos o de algunas retribuciones, no básicas, pero que sí estaría en nuestras manos el reducirlas de manera puntual. Y para ciertos grupos, o sea, no sería tampoco para todo el mundo, porque al igual que el gobierno de Carayes, por ejemplo, en su propuesta, esa propuesta la hace solamente para aquellos empleados públicos que tengan en sus retribuciones más del 1,5% del salario mínimo interprofesional. Insisto, cualquier medida que se vaya a tomar en este sentido siempre será analizada con mucho rigor e intentando hacer el menos daño posible a los trabajadores, a los empleados públicos del Cabildo. Pero desde luego que seremos nosotros los primeros que si hay alguna bajada la haremos. recuerdo que hemos sido los responsables políticos de este Cabildo los que nos hemos bajado dos veces los sueldos. Con esta, si ocurre otra bajada sería la tercera vez. Pero no solamente estamos hablando de retribuciones, estamos hablando de que vamos a bajar, no digo en qué cuantía, las asignaciones a los grupos políticos. Vamos a bajar lo que serían las percepciones por asistencia, las dietas por asistencia a plenos, comisiones, etc. Se van a bajar las dietas por viaje, tanto para los cargos públicos como para los empleados. Vamos a hablar en definitiva de muchas cosas, incluso yo, pues, como no puede ser de otra manera, y el grupo de gobierno, estaríamos encantados de recibir propuestas concretas, algunas de ellas estaban recogidas en las sugerencias que hacía el PIL. eso sí, algunas de ellas están ahí, pero no es una reclamación de los presupuestos, sino sería una contribución a ese plan de contención y de ajuste. Y en esa línea vamos a trabajar y estaríamos, termino, presidente, encantados de poder recibir no solamente propuestas de los grupos políticos, sino también de todos los empleados públicos del cabildo y para eso vamos a establecer los cauces necesarios. Yo la comparecencia y lo que pedía el Partido Popular había entendido y así lo recogen, que era que informase este pleno sobre el plan de autoridad y ajuste que en materia económica iba a aplicar al cabildo a corto y medio plazo, nosotros no nos hemos entrado si tiene un plan elaborado, sí, se han hecho cosas, se ha trabajado bien, han gobernado juntos, se ha gobernado juntos, pero no sabemos al día de hoy, si es verdad que, bueno, los medios de comunicación, yo no sé si fue a preguntas o iniciativas, pero sí es verdad que el consejero de Hacienda actual dijo que se contemplaba la bajada de los salarios de los trabajadores, que parece que ahora por otra parte la Comisión, la FECA haya dicho que no. No obstante, sí, nos gustaría conocer y cuanto antes mejor el plan de austeridad y ajuste, no lo que ya se ha hecho y los resultados que ha dado, que está bien que lo comente también, sino qué es lo que se tiene pensado y cómo se va a hacer. Sí, lo que ha tratado de explicar el consejero es que no es nuevo, que se viene haciendo, que ahí están los resultados y claro, que no se sepa cuál va a ser el alcance de los recortes futuros y hasta dónde habrá o no que considerar los complementos retributivos tanto de trabajadores como de responsables públicos tiene mucho sentido. Tanto sentido como que estará en función de cuál sea el presupuesto que finalmente resulte y que aún no lo sabemos, no lo sabe nadie. No lo sabe nadie aún. En función de cuáles sean los menores ingresos que va a recibir el Cabildo como consecuencia de que la comunidad autónoma tendrá que rehacer los suyos ante los recortes del Estado será a partir de ese momento cuando sepamos cuál es el alcance del mayor esfuerzo que tenemos que hacer y por lo tanto cuál es el alcance de las medidas adelantando que en ese caso en el que usted ha puesto el punto sobre la I, las restricciones de los trabajadores, los primeros que dedicaremos con el ejemplo seremos los responsables públicos. Obviamente las medidas tendrán que ir encaminadas a dar respuesta a los recortes que se produzcan en el presupuesto general del Estado de forma definitiva y especialmente al acoso al que está sometida esta comunidad en esos presupuestos. Todos sabemos que la consecuencia de los planes de ajuste son al margen de los decretos del gobierno pues la caída de los ingresos en grado importante en estos últimos años y en este último año todavía más acentuado. Es cierto que tenemos que mejorar y hacer un ajuste más eficiente de las cuentas pero también es cierto que hay que trabajar en el ingreso en los ingresos que nosotros no tenemos esa facultad porque no tenemos potestad recaudatoria pero ya lo está haciendo el gobierno de Canarias a través de la subida de impuestos y suponemos que para el próximo año mejorarán también los ingresos con los la subida de impuestos que también va a imponer el Partido Popular. Esto durará me imagino yo tanto en cuanto estas medidas de ajuste evidentemente ya digo hay que ser racional con las cuentas pero me imagino que durará tanto en cuanto dure la política europea dedicada o destinada exclusivamente al recorte del gasto y con un único objetivo que es el déficit presupuestario. es importante lo que se ha hecho la reducción de la deuda me parece importantísima y más en momentos como estos es una consecución importantísima y todas aquellas medidas que usted ha ido exponiendo y que son bastante acertadas lo que tendríamos que evitar es poner en riesgo los servicios importantes del cabildo y esenciales con estas medidas de ajuste estoy seguro que así se contemplará y yo creo que vamos por el buen camino y en fin apoyaremos todas las medidas que sean racionales evidentemente desde el grupo socialista dentro del grupo de gobierno y ya digo manteniendo como premisa de que los servicios esenciales se mantenga. no nos gustan al partido popular los recortes o reformas como usted ha dicho 25 mil millones de euros de déficit público son bastantes y teniendo en cuenta que canarias participan un 4% del PIB nacional nos hubieran supuesto mil millones de euros más para canarias a nosotros no nos gustan las reformas usted nos ha explicado las medidas de contención en el gasto nosotros conocemos no queremos que nos explique el presupuesto lo conocemos incluso en muchas de ellas hemos participado cuando estábamos en el gobierno sin embargo sí que es verdad que ha dicho que el 5% de recorte en los sueldos de los trabajadores sería una medida interesante nosotros nos preocupamos de que las medidas que se vayan a tomar sean recortes de sueldos de empleados y estemos viendo a la misma vez gratificaciones que se están concediendo no se recortan el número de asesores y se siguen concediendo direcciones insulares esa no es la línea de contención del gasto a la que usted alude no estamos de acuerdo en que se en que por un lado se beneficien unos pocos dando puestos y pagando y pagando más sueldos y por otro lado sean los trabajadores los que sufran ese recorte otra vez por tercera vez consecutiva se intensificará en estas medidas en este plan que como he dicho trataremos de traer al pleno para que sea el pleno el que tome conocimiento y si así se considera se apruebe un plan que prácticamente todas las medidas se han tocado pero otras que vamos a poner sobre la mesa que son nuevas y que desde luego van a suponer un importante ahorro para este cabildo medidas que van a afectar a la estructura y organización del cabildo a la estructura y organización del cabildo medidas que van a afectar a la modernización del cabildo medidas que van a afectar a las competencias y servicios que prestamos no podemos seguir con duplicidades gobierno de Canarias cabildo cabildo ayuntamiento incluso duplicidades dentro del mismo cabildo entre algunas áreas vamos a reunificar vamos a posibilitar la movilidad del personal a formar al personal vamos a centralizar todo lo que vamos a centralizar llámese departamentos de mantenimiento temas de inspección temas de administración etcétera y aclarar para terminar aquí las ratificaciones que se dan en este cabildo son mínimas aquí no se pagan horas extraordinarias afortunadamente las sustituciones que se hacen son sustituciones en departamentos concretos no se ha modificado absolutamente nada de los acuerdos anteriores del grupo de gobierno las ratificaciones que se están dando corresponden como siempre he dicho a complementos de cargo de personas que mensualmente no se les paga que tienen el mismo derecho que cobrarlos quienes lo hacen mensualmente y que esperemos que pronto se haga se lleve al consejo de gobierno para que desaparezcan definitivamente esas aparentes gratificaciones que se dan a los trabajadores